Caldara, buena presión arriba, como se atreve a picarla, gol, 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 ahí lo tienen, ha sacado la cuchara para marcar. Parece que le ha entrado el espíritu navideño y se ha puesto a regalar balones, que es el último acabado en contra y eso no le va a gustar nada al equipo. ¡Gracias, José! ¡Gracias, José! ¡Gracias, José! ¡Gracias, José! ¡Gracias!